Bueno, estamos de regreso y vamos a regresar a la cuestión de Toyota. Regreso y regresar, perdón, por el uso del mismo verbo. Está en el teléfono don Miguel Luna, exdiputado federal, líder campesino, presidente de la CODUC, que es el Consejo Nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. Miguel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Sí, bueno, ¿me escucha Miguel? Miguel. A ver, yo no escucho. Bueno, Miguel. Vamos a una pausa. A ver, estamos tratando de enlazar a Miguel Luna, permítame unos segundos. Sí, bueno. Sí, es ordenado. Ah, gracias, don Miguel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hace tiempo que no nos vemos, pero siempre es un gusto charlar con usted. ¿Eres Arnoldo? Sí, soy Arnoldo Cuellar, a sus órdenes. Ah, qué bien. Oiga, platíquenme, ¿qué está pasando en Apaseo del Grande? Ya vimos que casi se compra la totalidad de las tierras para Toyota, sabemos también que hay campesinos que recibieron precios muy por debajo de lo que el gobierno del Estado estaba dispuesto a pagar a intermediarios, que no sabemos cómo llegaron ahí con la información tan exacta de dónde iba a ser el polígono para instalar esta empresa japonesa, pero también que hay ahora una gran especulación con la tierra en la zona porque se va a convertir en una zona industrial muy importante. Sí, mira, aquí lo que sucede es que en primer lugar sorprendieron a los ejidatarios. ¿Esto fue lo que pasó en 2014, 2015? Sí, nos sorprendieron y llegaron, pues llegaron en varios carros, incluso ostentándose como representantes de la familia Robinson Board de Sonora, primeramente. ¿Son estas personas que han salido ya en los medios de comunicación? Pues ahora resulta que son de Monterrey. Sí, bueno, son de la Ciudad de México en realidad, nos estamos refiriendo a Juan Antonio Sánchez, a Santiago García, ¿no? Ajá, sí. O a Santiago Guzmán, si no me equivoco, a Santiago Guzmán. Eran representantes de los Robinson Board de Sonora y hasta ahora que nos enteramos que son de una compañía de Nuevo León, de Monterrey. En fin, y han llegado más compañías, que obviamente cuentan con toda la información privilegiada, que solamente unos cuantos la tienen. ¿Y quién se las dio? Pues nosotros suponemos que fue gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque quien primeramente llegó a investigar, pues fue la Procuraduría Agraria de Celaya. ¿Procuraduría Agraria Federal? Sí. Muy bien. Entonces hay complicidades entre gobierno federal y gobierno del Estado. Así es. Y entonces, pues llegaron a la Procuraduría Agraria de Celaya y aparte unos peritos, dizque, de gobierno del Estado, que eran evaluadores, peritos evaluadores, y ya traían hasta los peritajes del Ejido, traían planos, traían todo. ¿Quién les proporcionó todo eso? Pues obviamente que la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, con sede en Guanajuato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una colusión ahí. Están coludidos el gobierno federal y el gobierno del Estado. Oiga, pero en estas dependencias, por ejemplo, uno de los responsables es hermano de Gerardo Sánchez García, el exlíder de la CNCI y senador del PRI. Sí. Javier Sánchez, ¿no? Sí, está en la Procuraduría Agraria. En la Procuraduría Agraria. ¿Cree que también hubo colusión? Yo digo que sí, que sí, porque en una reunión que tuvimos en gobernación, las organizaciones del FAP, Frente Auténtico al Trabajo, donde está la UNTA, la CIOAC, la CEMPA y la CODUC, a la cual yo pertenezco, pues desde aquel entonces nos empezó a manejar la reforma al artículo 27, diciendo que como los terrenos no daban para producir, pues había que cambiar de ramo. Entonces ya hace años que viene todo esto desde atrás. Y entonces hasta ahora que de repente llegaron, sorprendieron a la gente más adulta, a los más viejitos, y les ofrecieron 300 mil pesos por hectárea. Y algunos viejitos, pues que ya no pueden ni caminar, pues obviamente que las vendieron, las malbarataron, los llevaron ante notario público y aceptaron. O sea, ¿hubo dolo, hubo mala fe para sorprender a estas personas? Las dos cosas. Las dos cosas porque incluso el presidente del comisariado, que se llama J. Refugio Rubio Ceciliano, él y otras dos personas, que se llama Juan Zavala Ferrusca y Fabián Ceciliano, fueron los encauzadores y los convencedores de los ejidatarios más viejitos, con ellos se empezaron. Y de ahí, obviamente, que es donde... ¿Qué ganaban ellos, don Miguel? ¿Les dieron comisión? Una comisión, porque no tenía nada, y ahora, por ejemplo, J. Refugio Rubio Ceciliano, tiene unas bodegotas y tiene una casa nueva, grande, etcétera, etcétera. Y el otro Juan Zavala igual, Fabián igual, entonces toda la gente dijo, no, pues ya no se chupa el dedo. Estos fueron los primeros campesinos, son alrededor de 260 hectáreas las que compraron así, según los cálculos que hemos hecho aquí. Nosotros y otros medios de comunicación también. Claro que sí, sí fueron primero, y obviamente a por un viejecito. Y además, con la amenaza de la Procuraduría Agraria y del gobierno del Estado, que aceptaran ese precio porque de lo contrario iban a expropiar, y nos gustara o no nos gustara, teníamos que vender las tierras. Y así empezó la lucha ahí en el ejido. Y obviamente, como yo tengo terrenos ahí, pues yo... ¿Usted es originario de esa zona? Yo soy ejidatario del ejido Caleras de Ameche. De Caleras de Ameche. Sí. ¿Y usted no ha vendido? ¿Perdón? ¿Usted no ha vendido? No, yo fui el primero que le dije, a ver, a ver, compañeros, se están regalando el terreno. Vamos a organizarnos, vamos a investigar de qué se trata, quiénes son los compradores, y a reclamarle al gobierno del Estado, ¿por qué nos está amenazando que si no vendemos nos van a expropiar? ¿Con qué intención están haciendo esto? Y entonces, nos organizamos, nos encabeza Francisco Laguna, que es el tesorero del ejido, el cual no ha recibido ni un cinco. Toda la tranza la hicieron con Cotarefugio Rubio Ceciliano. Y entonces, el tesorero denunció en una asamblea que quien estaba recibiendo el dinero de las ventas, pues era Cotarefugio Rubio, y él siendo tesorero... O sea, corrompieron también a la estructura organizativa del ejido, a la estructura directiva. Así es, y entonces el tesorero del ejido dijo, mi madre, yo no le entro a eso. Yo denuncio ante la asamblea que Cotarefugio Rubio Ceciliano se prestó a vender los terrenos de los viejitos. Y quién sabe con cuánto le ofrecieron. Y entonces de ahí se dividió la mesa directiva. Nosotros creemos al secretario y al tesorero. Y Cotarefugio pues anda solo con los empresarios. Y entonces ya logramos organizarnos. Y lo primero que le solicitamos al gobierno del estado es que no necesitamos... ¿Con quién hablaron en gobierno del estado, Miguel? Con un tal Salvador García, creo. Fue el que llegó a amenazar ahí. Fue el que llegó a amenazar a la asamblea de que nos gustaron o no nos gustaron, nos dieron a expropiar. ¿Es el secretario de gobierno, Antonio Salvador García? No lo conozco, yo no lo conozco. Yo tengo tres años trabajando prácticamente en asesoría en el Senado allá en México. Y vengo solamente cada ocho días. Entonces, así pasaron las cosas. ¿Por qué no se pronunciaron públicamente en su momento, Miguel? Porque hasta que los medios de comunicación... No se acaban nada los periódicos. Yo me pronuncié desde diciembre del año pasado. Incluso lo denuncié en el Consejo Total del PRD en diciembre. Y ni el PRD me peló en aquel entonces. Lo que estaba sucediendo, porque ya nos estaban amenazando. Ya se estaban cargando a compañeros. Incluso algunos nos pusieron unas chingas. ¿O sea, los golpearon? Sí, nos desaparecieron a varios compañeros dos, tres días. Y hasta después aparecieron... Eso es muy grave, don Miguel, que me comente eso. Eso lo denuncié. Lo denuncié en el Consejo Total del PRD en diciembre. A todos los medios de comunicación que estuvieron presentes. Pero no sacaron absolutamente nada. Y entonces, de eso tengo testigos, periodistas. Bueno, pues ahí fuimos omisos definitivamente. ¿Cómo ve las cosas ahora que se ha denunciado públicamente? Que se ha subido el tono del escándalo. Y que incluso es noticia a nivel nacional e internacional. Mira, pues nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Que realmente reembolsen a todos los viejecitos que sorprendieron, los llevaron ante notario público y les pagaron una bicoca. Pues que realmente se les pague a todos los secretarios igual. Porque no se vale que nos hayan sorprendido. Y ahí sí hubo mala fe y dolo. ¿Cuánta gente estará en esta situación? ¿Cuántos son estos secretarios ya mayores de edad? Yo creo que son unos de 35 a 40. ¿No van a emprender ningún tipo de acción legal? ¿Perdón? ¿No van a emprender ningún tipo de acción legal? Mira, pues nosotros claro que sí. Ahorita incluso ya el gobierno del Estado nuevamente se adelantó. Y envió a la Procuraduría Agraria de Zelaya a levantar una nueva acta. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto fue el viernes pasado. Muy bien. Esto después de todas las denuncias. El viernes pasado. ¿Qué pasó? Platíqueme. Llegó la Procuraduría Agraria con notario público a levantar una nueva acta donde se desconocían varios acuerdos que ya se habían aprobado desde el otro año. Echar abajo el acta anterior donde el ejido pedía que se hiciera una investigación. Y que realmente también se investigara el pago de los caminos, el pago del equipamiento de pozos. No fuera la infraestructura del ejido. Y sorprendentemente a eso nos citaron a la Asamblea. Fue la Procuraduría Agraria. Porque no estaban, no habían quedado esos en acuerdo. El ejido no vendía pozos, no vendía caminos, no vendía nada. Y ahora resulta que llegaron muy prontamente a convencer al ejido. O sea, les van a dar más dinero por toda esa infraestructura. O sea, los van a convencer a billetazos. Así es. Y lo otro. Se atrevieron a decir, si no, no nos pagaban lo que falta. Si no firmaban exacta. Entonces hubo varias inconformidades, algunos que no firmaron. Y la mayoría firmó. Principalmente todos los que ya vendieron. Porque tienen la esperanza de que le regularicen el precio a todos igual. Y entonces por eso los convencieron de que tenían que firmar el acta. Si no, no se regularizaba el pago igual para todos. Pero no se manejó públicamente, sino por debajo. ¿Esto implicaría que a los primeros que vendieron barato 300 pesos la hectárea les den más dinero por su terreno? Claro que sí. ¿Sí va a ocurrir eso? Yo estuve presente en la Asamblea. Y entonces realmente escondieron eso. Hubo nuevamente dolo y mala fe. Porque no nos dijeron realmente para qué era la Asamblea. Oiga, ¿recuerda qué funcionarios asistieron? Funcionarios fueron la Procuraduría Agraria 1. Ese era el visitador agrario Ezequiel. De la Procuraduría Agraria de Celaya Ezequiel. Es el visitador agrario de acá de Paso del Grande. Sí. Y un notario público viejito, alzote, que apenas podía caminar. No lo presentaron, pero dijeron que era el notario público. Y entonces, bueno, pues muchos no estuvieron de acuerdo porque se manejó la Asamblea de una forma y ya era para otra. Entonces, todos ya firmaron. Usted dijo ayer en el Consejo del PRD que incluso estaban dispuestos a tomar acciones como bloquear carreteras en caso de que no hubiera acuerdos al 100% como ustedes lo están planteando. Así es. Elegido, terminando la Asamblea, nos reunimos y más o menos les expliqué que nos sorprendieron nuevamente y decían, pues, ¿qué hacemos entonces? Muy sencillo. Vayan alistando sus maquinarias, sus tractores, porque son tierras de primerísima calidad y, pues, mucha gente tiene tractores, maquinaria y todo. Pues, nada nos cuesta. Atraviesa nuestra ejidula, atraviesa nuestra ejidula autopista México-León, ¿no? Entonces, pues, nada nos cuesta con ponerlos en los dos sentidos de la autopista y no dejar pasar. ¿Cree que están agotadas las vías de diálogo como para tomar acciones ya de esta naturaleza? Conociendo al gobierno panista, incluso, yo me atrevo a decir que quien está detrás de todo esto se llama Juan Manuel Oliva, porque, pues, Márquez Márquez ha sido una... ¿Una pirueta? ¿Usted cree eso? Ha sido un chico de Oliva. Pues, eso es lo que se ve, porque Oliva no da la cabeza y no dice nada. Y, por otros lados, lo que sabemos por los mismos periodistas, que quien está detrás de todo esto se llama Juan Manuel Oliva. Yo lo dudaría, pero, bueno, es respetable su punto de vista. Oiga, vamos a seguir en contacto. Sobre todo le pedimos que nos avise cuando vaya a haber reuniones de este tipo, como la que hubo el viernes, para asistir y estar presentes. Y lo invito a que venga acá a León un día que se dé una vuelta y platicamos aquí en el estudio en vivo también. ¿Cómo no? ¿Te parece, Miguel? Sí, cómo no. Y si quieren venir algunos de estos ejidatarios que todavía están peleando que recuperar algo del costo de sus predios. Claro que sí podemos ir. Bueno, nos ponemos de acuerdo, le parece, y pronto lo hacemos. Con todo gusto, Fernando. Estamos atentos a lo que siga. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios. Buenas tardes.